A partir de hoy queda prohibido entregar bolsas de plástico o envases de unicel en todo el estado de Guerrero. Habrá sanciones administrativas y económicas para quien viole la ley. Con pocos ediles comparecen secretarios por primer informe. Funcionarios que detallaron las labores de sus dependencias mostraron su decepción por la falta de interés de los ediles igualtecos. Solicitan diputados más recursos para turismo, educación y seguridad pública. Exhortan al Congreso de la Unión a asignar mayor presupuesto al Paquete Económico 2020. Imparten capacitación de sensibilización al funcionario público municipal de Iguala. Buscan crear conciencia sobre su rol de servicio. Realizará el PRI Estatal Conferencia sobre Liderazgo Político en Iguala este sábado. Reconoce Luis Walton que buscará la postulación de Morena al gobierno de Guerrero. Tiene buena relación con muchos dirigentes de ese partido, dijo. Estas son las noticias de hoy jueves 3 de octubre del 2019. Con esto y más yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. A partir del día de hoy queda prohibido para todas las empresas de cualquier giro la entrega de bolsas de plástico o envases de unicel en Iguala y en todo el estado de Guerrero. Quien no cumpla con dicha disposición se hará acreedor a sanciones de tipo administrativo y económicas. A través de un aviso difundido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la CEMAREN, se recordó que hoy 3 de octubre se vence el plazo de seis meses para entrar en vigor el decreto 220 por el que se adiciona el artículo 49 bis y se deroga el segundo párrafo al artículo 49 de la ley número 593 de aprovechamiento y gestión integral de los residuos del estado de Guerrero. En el documento se indica que con fecha 2 de abril del 2019 se publicó en el periódico oficial del estado de Guerrero la modificación dicha a dicha ley, con lo cual queda prohibido proporcionar a título gratuito o oneroso cualquier tipo de bolsa de plástico, envases de unicel, utensilios de plástico de un solo uso, cubiertos de plástico y popotes de plástico en supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de conveniencia, mercados, restaurantes y similares. La CEMAREN especifica que hoy caducó el plazo de seis meses para la entrada en vigor de dichas disposiciones, por lo que hoy jueves la omisión de la ley implicará sanciones de tipo administrativo y económicas. En otros temas, este miércoles dieron inicio en la sala de Cabildo del municipio Igualteco las comparecencias de secretarios municipales como parte de la glosa del primer informe de actividades del alcalde Antonio Jaime Serrera, en las que se detallaron las acciones políticas y actividades de las 11 secretarías municipales del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, la Pará Municipal Capami y el órgano de control interno. En ese desglose informativo de actividades del primer informe de funcionarios de la administración, el presidente municipal Antonio Jaime Serrera afirmó que a un año del inicio de su gobierno, estas presentaciones detalladas son una estrategia para dar a conocer de manera específica los trabajos y acciones que desarrollan las diferentes secretarías municipales. Ahí dio a conocer que las comparecencias terminan este jueves 3 de octubre y que el formato es una exposición de los titulares en la que también se destaca la participación de los directores de área de cada secretaría para resolver dudas de los ediles presentes. Agregó el alcalde Antonio Jaime que esta medida es un evento abierto donde todo el que quiera participar puede hacerlo para que también la ciudadanía esté al tanto sobre la información que se da en este tipo de trabajos. En más noticias, diputados de la 62 legislatura local exhortaron a la Cámara de Diputados Federal para que en el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año se asignen mayores recursos al Estado de Guerrero para los rubros de turismo, educación, salud y seguridad pública. Inicialmente, la diputada Guadalupe González Suastegui del PAN propuso un exhorto para que en la discusión del presupuesto federal 2020 se asigne más presupuesto al ramo administrativo de turismo en un enfoque federalista. Por su parte, el diputado Héctor Apreza, patrón del PRI, fue quien propuso exhortar al Congreso de la Unión para que se implementen las medidas presupuestales necesarias dentro del PEF 2020 para la regularización de la totalidad del magisterio guerrerense, que incluya recursos para las plazas que están dentro y fuera del Fondo Nacional para la Educación. El exhorto al Congreso de la Unión para asignar mayores recursos al rubro de la seguridad pública lo propuso el diputado Heriberto Huecochea Vázquez, quien señaló que dichos recursos deberán ser destinados a la prevención del delito como un eje estratégico de la seguridad pública, alineado con lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. En otros temas, como parte de las acciones del programa de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de Guerrero, la Secretaría de la Mujer Guerrero y la Dirección de Atención a la Mujer que dirige Sandra Ocampo Manzanares promovieron la capacitación de sensibilización al funcionario público municipal. Sobre la violencia de género contra las mujeres, el cual fue impartido por la encargada del Área de Educación y Cultura de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Ahí, María Teresa Gutiérrez Jiménez dijo que el evento se realizó en las instalaciones del auditorio municipal al cual asistieron la regidora de salud, Rosalba Carreón Vargas, y la subdirectora de la Dirección de Atención a la Mujer, Marilena Núñez. En más información, en el PRI no queremos el trato inequitativo a la población rural, ya que en el campo mexicano vive el 25% de la población y solo se le asigna el 5.4% del gasto total, en donde viven y trabajan los más pobres de los pobres. Así lo señaló el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Esteban Albarrán Mendoza. En conferencia de prensa en el Comité Directivo Estatal del PRI Guerrero, el dirigente periodista dijo, necesitamos programas sociales, pero también programas productivos, y damos en el PRI la bienvenida a los programas sociales que contribuyan a superar las condiciones de pobreza y de marginación. No obstante, es necesario fortalecer esquemas de inclusión productiva. Por otro lado, también indicó que por ello resulta grave la drástica reducción que se propone a los programas con impacto productivo operados a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, cuyo presupuesto se reduce de 65.434.9 millones de pesos que tenía en el presupuesto del 2019 a 46 mil. En este proyecto de egresos 2020, lo que significa una disminución muy grave de casi el 30%. Ante la presencia del delegado del CEN, José Marco Antonio Alvera Acevedo, del dirigente de la Confederación Nacional Campesina en Guerrero, Edel Chona Morales y miembros del Comité Directivo Estatal, Alvarrán Mendoza puntualizó que de no corregirse esta propuesta, el país se enfrentará a una pronunciada caída de producción agropecuaria y un marcado desequilibrio en la balanza comercial, así como una disminución en los ingresos de los productores rurales, además de deteriorar la condición de vida y estabilidad social en el medio rural. En más noticias, el exalcalde de Acapulco y exdirigente del partido Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, confirmó que buscará ser candidato a la gubernatura del Estado de Guerrero, pero ahora por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y todas las expresiones políticas de izquierda que tienen presencia en esta entidad. En Chilpancingo, Walton Aburto comentó que tras su renuncia a la militancia del Movimiento Ciudadano, partido que lo llevó a la Alcaldía de Acapulco y del que fue dirigente a nivel nacional, se dedicó a recorrer el Estado en la medida en la que la legislación electoral se lo permite, cuidando no incurrir en ningún tipo de infracción. Reconoció que a partir de su separación de las filas del Movimiento Ciudadano se han escuchado puntos de vista a favor y en contra, por lo que en su momento será la militancia de Morena, la que decida si lo postula o no en los comicios del 2021. Finalmente recordó que conoce y tiene muy buena relación con muchos actores internos de Morena, a los que conoció durante los 12 años en que respaldó el proyecto alternativo de Nación que postulaba el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Regresamos con más información después de esta pausa comercial. En más noticias, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Esteban Albarrán Mendoza, a través del Instituto de Capacitación Jesús Reyes Heroles, llevará a cabo el próximo sábado conferencias y talleres como parte de las herramientas para ejercer un liderazgo político participativo de los militantes y simpatizantes priistas. Lo anterior lo informó el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI de Iguala, Emanuel Estrada López, quien señaló que las conferencias y talleres las estarán desarrollando a partir de las 8.30 de la mañana en las instalaciones del Salón Diamante del Hotel Best Western en el centro de la ciudad de Iguala. Ahí explicó que las herramientas para ejercer un liderazgo político participativo lo inician con una conferencia denominada Liderazgo Político y Social, el Taller de Ciberactivismo y el Taller Liderazgo Participativo, con la finalidad de dar la información y estrategias que se deben usar para persuadir a las y los militantes de que fortalezcan las bases priistas. En más noticias, en Taxco, nuevamente se revivirán las tradiciones del Día de Muertos con el Festival de las Lloronas, gracias al gran éxito que se obtuvo durante la primera edición, donde el Pueblo Mágico registró por varios días una ocupación hotelera del 100%. Taxco se prepara para recibir a miles de visitantes que podrán disfrutar de un amplio programa lleno de actividades para toda la familia, donde serán parte de concursos, recorridos y leyendas. Las calles empedradas serán cubiertas de adornos en honor al Día de Muertos, una semana que se vivirá rodeada de cultura y tradiciones. Así lo dio a conocer la secretaria de Turismo, Evelyn Figueroa. La funcionaria municipal también mencionó que el presidente municipal de Taxco, Marcos Efraín Parra Gómez, ha impulsado el festival con el fin de innovar y crear actividades que atraigan mayor turismo y donde la población pueda ser partícipe y que a su vez se genere mayor crecimiento económico para el municipio Platero. En más información, con el propósito de enriquecer los conocimientos en el campo de la investigación sobre las enfermedades crónico-degenerativas y su solución, fue inaugurado en Acapulco el 28º Foro Nacional de Investigación en Salud 2019, Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas, el papel de la investigación, organizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Allí el gobernador Héctor Astudillo Flores asistió como invitado especial con el director general del IMSS, Alejandro Robledo Aburto, a la inauguración de este evento, que reúne a médicos, investigadores y especialistas de todo el país y que se realiza del 2 al 4 de octubre en ese destino de playa. En otros temas, el senador de la República, Manuel Añorbe Baños, realizó la petición en el Pleno para respaldar la solicitud que hizo el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, a fin de que la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de emergencia para Guerrero y poder hacerle frente así a los daños ocasionados por la tormenta Narda. Añorbe Baños, al presentar este punto de acuerdo, manifestó que este exhorto a la Secretaría de Gobernación solicita la liberación de los recursos del instrumento financiero de atención de desastres naturales para atender inmediatamente a municipios de las regiones de la Costa Chica, Costa Grande, la Montaña, Acapulco y en general a todos los que se resultaron afectados en Guerrero por este fenómeno natural. Regresamos con más información después de esta nueva pausa comercial. Regresando la información, este miércoles la delegación del gobierno federal en Guerrero dio a conocer que un dictamen técnico corroboró afectaciones en 23 municipios del estado tras el paso de la tormenta Narda, con lo que se activarán los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, el Fonden. Mediante un comunicado, el delegado federal en esta entidad, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, explicó que a partir de esta declaratoria solicitada por el gobierno del estado encabezado por Astudillo Flores, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias de abrigo y de salud a la población afectada. Ahí también precisó que Guerrero es la primera entidad declarada en emergencia. Para conocer todos los detalles de la lista preliminar, no dejes de consultar la versión impresa de Diario 21. En otros temas, integrantes del Movimiento Nacional para la Integración del Bienestar anunciaron la celebración de su próxima asamblea en Guerrero, con el objetivo de cumplir con este requisito que les exige el INE para, en su caso, otorgarles el registro como partido migrante mexicano, que tendría presencia en todo el país. Dicha asamblea se llevaría a cabo en la ciudad porteña de Acapulco el próximo 26 de octubre. En conferencia de prensa, Cuauhtémoc Pineda Pineda destacó que como nuevo partido político se abocarán a atender la seguridad social de quienes migran hacia otro país, así como de sus familias que se quedan en este lado de la frontera, ya que históricamente este sector de la población ha sido muy poco respaldado por los tres niveles de gobierno, a pesar del gran aporte económico que realizan con el envío de remesas. En más noticias, siguiendo con la evaluación de daños generados por las lluvias que dejó Narda, el gobernador Héctor Astutillo Flores y su esposa Mercedes Calvo visitaron la comunidad serrana, en donde entregaron apoyos y se anunció la inversión en materia de caminos, para reconectar a las poblaciones que quedaron incomunicadas, así también como atender de forma prioritaria la falla que se encuentra en dicha zona. Acompañado por los alcaldes de Atoyac y Tecpan, Yanely Hernández Martínez y Yacir de Loya respectivamente, el gobernador giró instrucciones a Protección Civil del Estado para la elaboración de un dictamen previo, el cual será presentado con urgencia a la instancia federal. De la misma manera, el gobernador Héctor Astutillo Flores autorizó que se dotara de dos parques de maquinaria más, tanto a Tecpan como a Atoyac, para reabrir los caminos y dar acceso a las comunidades que en estos momentos necesitan ser atendidas. Cabe destacar que esto se suma a lo que ya está en funciones. En más noticias, el presidente municipal de Tepeco, Acuilco, Ignacio Campos Zabaleta, acudió a la colonia Padre Jesús, donde entregó el expediente técnico y dio el banderazo de inicio a la construcción de otra etapa de la red de drenaje sanitario, con una longitud de 173 metros, obra prioritaria para las familias beneficiarias. Ahí lo acompañó el director de Obras Públicas Municipal, Román Ramírez Rojas. En más noticias, para una educación de calidad en Guerrero y donde los educandos reciban clases en áreas confortables, el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astutillo Flores, inauguró la nueva Escuela Primaria Federal Urbana Morelos en Puerto Marqués, inmueble en el que se invirtieron 38.8 millones de pesos y se beneficiará a 288 alumnos y alumnas. En el acto que realizó en el patio central de ese plantel educativo, Astutillo Flores señaló que esta escuela resultó seriamente afectada por el paso de los fenómenos meteorológicos de Ingrid y Manuel. Sin embargo, el día de hoy se entrega un plantel totalmente nuevo y con mobiliarios. En presencia de la alcaldesa Adela Romano Campo, el mandatario estatal expresó toda su solidaridad y apoyo con el Ayuntamiento de Acapulco, donde dijo, debemos trabajar juntos y así debemos estar y sumar esfuerzos, todos con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En más información, en reunión con maestros municipales e intendentes se llevó a cabo la entrega de nombramientos de este ciclo escolar 2019-2020 en el municipio de Cocula, cuyo objetivo es tener un acercamiento con el personal educativo y de intendencia, además de exhortarlos a realizar los trabajos encomendados en cada institución. En dicha reunión, el presidente municipal de Cocula, Carlos Alberto Duarte Baena, les invitó a dar un mejor servicio a la comunidad. Dijo también que esta administración está siempre pendiente de todas las instituciones educativas de ese municipio. Asimismo, reconoció su colaboración en los cursos de verano correspondientes a esta última temporada vacacional. En otros asuntos, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, justificó la salida de tres reos del penal de Chilpancingo, entre ellos Eliseo Villar Castillo, para ser llevados al Cerezo Federal de Morelos, donde aportarán información respecto al paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala Guerrero hace cinco años. En entrevista, el también presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, precisó que fue a petición de los propios reos por motivos de seguridad que pidieron ser llevados a otro lugar para con confianza aportar datos sobre lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre del 2014. Al respecto, comentó que es una solicitud que se les hizo llegar a través de sus familiares y de sus abogados para hacer llegar mayor información. Solicitaron que no fuera en el penal por cuestiones de seguridad y, por supuesto, una vez que se termine la dirigencia judicial y el operativo que se ha implementado, se va a dar a conocer toda la información. Así lo declaró. El subsecretario Encinas adelantó que una vez que comparecieron el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre y el exfiscal Iñaki Blanco, la Fiscalía General de la República podría citar a declarar en los próximos días a quienes estuvieron al frente de la investigación en la extinta PGR, al exprocurador Jesús Murillo Karam y al extitular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Cerón de Lucio. Además, también comentó que varios de los implicados aún no han aportado información debido a que temen represalias. En Restaurán Bar El Tasqueño disfruta de la especialidad de la casa, su exquisita barbacoa todos los días. Además que ofrecemos servicio a la carta. Abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche. Restaurán Bar El Tasqueño, por tradición y sabor, en barbacoa es el mejor. Y en otros temas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo la mañana del día de ayer que el uso de la fuerza no es opción para resolver los problemas originados por la falta de libertades y justicia en el país. Por ello, aseguró que nunca más habrá represión, masacres o un nuevo 68. El mandatario recordó la matanza de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968, motivo por el cual se realizó una marcha desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Desde Palacio Nacional subrayó que su garantía es la seguridad a los ciudadanos durante la movilización que se dio el día de ayer. Sin embargo, hizo un llamado a los participantes para actuar de manera pacífica y sin violencia, aunque por supuesto esto no sucedió del todo. Durante la marcha conmemorativa del 51 aniversario por la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, algunos grupos de jóvenes con los rostros cubiertos realizaron algunas pintas y rompieron varios cristales, sobre todo de los edificios que no fueron protegidos con vallas metálicas. Pese a ello, la manifestación transcurrió en paz, aunque las llamadas cadenas de paz que se dispusieron a lo largo de la calle 5 de mayo en el Centro Histórico se vieron obligadas a retirarse ante la presión de los jóvenes que intentaron vandalizar. Sin embargo, cientos de universitarios y jóvenes de bachillerato llamaron a la no violencia cada que había una acción de pintas. Se lanzaron cohetones o se rompían vidrios. Las mayores tensiones se dieron junto al Palacio de Bellas Artes, donde se lanzaron algunos cohetones que causaron alarma entre los manifestantes. Además, en el edificio anexo del Banco de México, donde a falta de vallas de protección se hicieron pintas y se rompieron algunos cristales. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Recuerda que estas y más las puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán, muchísimas gracias por tu preferencia una vez más. Nos vemos mañana. Hasta la próxima.